Bienvenidos a mi canal, soy Ángel y hoy vamos a resolver juntos un ejercicio de las pruebas de acceso a la universidad a la comunidad valenciana de la asignatura de matemáticas 2. En concreto vamos a trabajar el problema número 1 de la convocatoria de julio de 2024. Este ejercicio trata sobre el tema de álgebra matricial. Antes de comenzar a resolver este interesantísimo ejercicio os tengo que recomendar que repaséis el tema a fondo. Ponerse a hacer ejercicio sin dominar la teoría no es lo ideal, por lo tanto primero repasamos y después hacemos ejercicios. Mirad, aquí tenéis los siguientes códigos QR que os llevarán a vídeos hechos por mí. En el primero de ellos tenéis un código QR en el cual tenéis un conjunto de vídeos donde podréis repasar matrices y determinantes y ya os digo yo que no sólo matrices y determinantes, también hay vídeos de geometría y de probabilidad a día de hoy. Por otro lado, el código QR que está a su derecha os permitirá repasar todo el proceso del cálculo de la matriz inversa. Tengo en ese vídeo tres métodos. La definición, el método de Gauss-Jordan y el método de los adjuntos. Y por último os dejo aquí dos códigos QR con dos ejercicios de las pruebas de acceso a la universidad en la comunidad valenciana de julio de 2023 y de junio de 2023. Son dos pequeñas muestras del contenido que tengo en mi canal y en mi página web. Si no encontráis algún vídeo no dudéis en avisarme. Y por otro lado, os tengo que recordar que si queréis estar al día del contenido que subo a mi canal, os tenéis que suscribir y activar la campanita. Por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Ya sabéis que cuanto más apoyo recibo un vídeo, mayor es la probabilidad de que yo continúe subiendo este tipo de contenido. El ejercicio dice lo siguiente. Se considera la matriz A que tenéis en pantalla, 3x3, cuyas filas son 0k3, k1 tercio 1, 2-1-1, donde k es un número real. Apartado A. ¿Para qué valores del parámetro k la matriz A es invertible? Apartado B. Para k igual a 0, si existe, calcular la matriz inversa de A. Apartado C. Para k igual a 0, hallar las matrices diagonales D que verifican que A por D es igual a D por A. Como veis, un ejercicio clásico de algebra matricial donde se tocan distintos aspectos del temario que debéis conocer. Mirad, una matriz es invertible cuando es cuadrada y su determinante es distinto de 0. Puesto que esta matriz es cuadrada, lo único que tenemos que hacer es calcular el determinante y a continuación igualarlo a 0. ¿Vale? Vamos a ello, poquito a poquito, pero esto ya deberíais saber hacerlo. El determinante lo voy a resolver aplicando la regla de Sarrus y, a continuación, voy a igualar a 0 el resultado de la operación que veis en pantalla. k cuadrado menos k menos 2 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado cuyas soluciones son k igual a menos 1 y k igual a 2. Lógicamente, vosotros tenéis que parar el vídeo y hacer esto en vuestra libreta. Aseguraos de que sabéis hacer todo lo que hay en la pantalla porque es verdad que algún paso me he saltado a la hora de resolver la ecuación de segundo grado, por ejemplo. Pero se supone que esa es tarea vuestra. Estos vídeos son una herramienta, no son todo lo que vosotros tenéis que ver, sino que vosotros tenéis que ver lo que hay en pantalla y trabajadlo por vosotros mismos. A continuación, diremos lo siguiente. Si k es distinto de menos 1 y k es distinto de 2, la matriz A será invertible. Y con esto ya hemos resuelto este interesante apartado A. Continuamos con el apartado B. Aquí arriba os dejo la matriz A y ahora vamos a resolver este apartado B. Para k igual a 0, si existe, calcular la matriz inversa de A. Bueno, ya hemos visto anteriormente que esta matriz inversa sí va a existir, porque para k igual a 0 la matriz inversa sí existe. Sustituyo el valor de k por 0 y me queda una matriz 3 por 3 cuyas filas son 0, 0, 3, 0, 1, 2, menos 1, menos 1. Bien, vamos a calcular la matriz inversa de A. Para ello vamos a seguir, en este caso, el método de los adjuntos. Calculo en primer lugar el determinante de A. Puesto que A ya hemos calculado que tenía por determinante k cuadrado menos k menos 2, yo puedo sustituir ahora el valor de k por 0. Al hacerlo me queda 0 al cuadrado menos 0 menos 2. Resultado, menos 2. Lógicamente, el valor ha salido distinto de 0 y por lo tanto la matriz A tiene inversa, como ya sabía. En el segundo paso tenemos que calcular la matriz de los adjuntos. Si tienes dudas de cómo hacer este paso, te recomiendo que veas mi vídeo en el cual explico cómo calcular con detalle esta matriz. Está, lógicamente, en el vídeo de cálculo de la matriz inversa que he puesto al principio. Y si no, búscalo en el canal. Ahí tenéis la matriz de los adjuntos. Me va a quedar una matriz 3 por 3, cuyas filas son 2 tercios, 2, menos 2 tercios, la primera fila, menos 3, menos 6, 0, la segunda, menos 1, 0, 0, la tercera. A continuación, debemos transponer esta matriz y vamos a obtener la matriz que tenéis en pantalla. Simplemente cambiamos filas por columnas. Último paso. Calculo la matriz inversa aplicando la fórmula correspondiente. 1 partido el determinante de A por la matriz de los adjuntos de A traspuesta. Sería el resultado 1 partido menos 2 por la matriz de los adjuntos traspuesta. Operamos y obtenemos la matriz inversa. Recuadramos la solución. La matriz inversa de A es una matriz 3 por 3, cuyas filas son, menos un tercio, tres medios, un medio, menos 1, 3, 0, un tercio, 0, 0. Y antes de continuar, quiero comentar una pequeña cosa. Muchas veces los alumnos me preguntan, Ángel, ¿es lo mismo poner menos un tercio que menos 0,3333? Pues no es lo mismo exactamente. Para que fuera exactamente lo mismo deberíamos poner menos 0,3 periodo. Como es más cómodo escribir el número en forma fraccionaria, mi consejo es que siempre que deis un resultado y tengáis la opción de expresarlo en forma de número fraccionario, lo hagáis. Es preferible asegurarse y escribir un tercio que poner, aunque sea cuatro decimales, que es lo que se permite en estos exámenes. Yo creo que es mejor escribir el número en forma fraccionaria. Y ya dicho esto, proseguimos con el apartado C. En el apartado C nos van a pedir ahora que para el valor de K igual a 0, calculemos todas las matrices, fijaos que está en plural todas las matrices, eso nos está indicando que va a haber más de una, que verifican que A por D es igual a D por A. Escribo la matriz A sustituyendo la K por 0, como habíamos hecho anteriormente. Se define la matriz diagonal D cuyos elementos de la diagonal principal son desconocidos. Mirad, una matriz diagonal es aquella en la cual todos los elementos que no están en la diagonal principal toman el valor de 0. En cambio, los valores que están en la diagonal principal pueden tomar cualquier valor, incluido el 0, ¿eh? Ojo, 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 incluido el 0, pero no sabemos en este caso cuáles van a tomar. Se calculan ambos productos. A por D por un lado, como veis en pantalla, y D por A por otro lado. Ahí tenéis ambos resultados. El resultado del producto A por D es una matriz de orden 3 cuyas filas son 0, 0, 3, Z, 0, 1 tercio por Y, Z, 2X, menos Y, menos Z. En cambio, como el producto de las matrices no es conmutativo, el resultado del producto D por A será diferente. Será también una matriz 3 por 3 cuyos elementos leídos por filas son 0, 0, 3X, 0, 1 tercio por Y, Y, 2Z, menos Z, Z. Y ahí tenéis un poco el producto de las dos matrices. No he explicado cómo lo he calculado. El que no sepa cómo calcular productos de matrices debe ir a mi vídeo en el cual explico el tema de matrices y determinantes y repasarlo. Porque, claro, venir a hacer un ejercicio de esto sin saber multiplicar matrices no es lo ideal. Bien, una vez hecho esto, para que dos matrices sean iguales deben coincidir todos sus términos A sub ij. Eso significa que el término 1, 1 debe coincidir con el término 1, 1 de la otra matriz. En este caso, aplicando esta igualdad, nos van a quedar cuatro ecuaciones. 3Z igual a 3X, Z igual a Y, 2X igual a 2Z y menos Y igual a menos Z. El resto de ecuaciones que podríamos obtener no aportan información. Por ejemplo, escribir que 0 es igual a 0, que es lo que deducimos de igualar los términos 1, 1 de ambas matrices, no tiene sentido y por eso no es necesario que lo escribáis en día del examen. Vamos a resolver. De la primera ecuación deducimos que Z es igual a X y de la segunda que Z es igual a Y. Las otras dos ecuaciones nos ofrecen información redundante, es decir, información que ya tenemos en las dos ecuaciones de arriba. Por lo tanto, nuestro sistema de ecuaciones va a estar formado por dos ecuaciones. Z igual a X y Z igual a Y. Como hay tres incógnitas y dos ecuaciones, esto es un sistema compatible indeterminado, con infinitas soluciones. Podemos deducir fácilmente que X es igual a Y igual a Z. Con lo cual, vamos a dar la solución de la siguiente forma. La matriz diagonal pedida es aquella que tiene todos los elementos de la diagonal principal iguales. Por eso escribimos que D es igual a la matriz X0, 0X0, 00X, siendo X un número perteneciente a los reales. Si en vez de poner X ponéis Y, Z, A, B, C, alfa, beta, gamma, me da igual, lo que queráis, está igual de bien. Yo he puesto X pues porque me ha salido por ahí hoy, pero podía haber puesto toda la letra y me hubiera quedado tan ancho. Y ya hemos terminado este interesante ejercicio y pasamos a la despedida. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que te haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis estar al día del contenido que subo a mi canal semanalmente, os tenéis que suscribir y activar la campanita. Por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Ya sabéis que yo me fijo en algunos parámetros importantes a la hora de elegir qué vídeo voy a subir a continuación. Estos parámetros son el número de likes, el número de visualizaciones, el número de comentarios positivos y las donaciones que hay en mi cuenta Bitzoom, cuyo número estáis viendo ahora, o en mi cuenta Paypal si no dispones de Bitzoom y si dispones de este sistema de pago. A mayor impacto en estas magnitudes que tengan mis vídeos, mayor será la probabilidad de que yo me decante por subir este tipo de contenido. Lógicamente, porque yo, además de ayudaros, quiero que mis vídeos, pues lógicamente, tengan el mayor impacto posible. De esta forma podemos ayudar a más personas. Tened en cuenta además que cuantas más visualizaciones, comentarios positivos y likes tengan mis vídeos, el algoritmo de YouTube mejor los va a tratar y, por lo tanto, los situará en las primeras posiciones cada vez que un usuario haga una búsqueda de este tipo de contenido. Eso permitirá que pueda ayudar yo a más gente y que a la vez el canal puede ir creciendo, con lo cual estaríamos ante un círculo virtuoso donde ganáis vosotros y gano yo. ¿Por qué yo qué gano? Pues yo gano que cuanto más gente vea mis vídeos, más feliz soy yo para empezar. A más gente ayudo y eso me hace más feliz para continuar. Y además puedo tener unos ingresos un poquito mayores que me permita profesionalizar poquito a poquito el canal, ya que los medios con los que cuento, como ya estáis viendo, son muy limitados. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.